Mano frente al rostro, espejo, mano abajo mirando hacia el manojo, traigo un olor a nardos en tus ojos, viendo mi mano para tocarlo, llevo mi mano al gusto para saborearlo, mi mano va por todos los sentidos, recorro con ella tu cuerpo, la mano que palpó la piedra y modeló la arcilla, la que extrajo la imagen de la roca y dibujó para tus ojos un sagrado universo, la misma que abre para entrar en vuelo y recorre el aire, la que torna y dibuja como un cuerpo en vuelo cuando la tarde se funda en el crepúsculo, mano y cerebro que nos humaniza entre todas las cosas del universo. Otro dice La unión frente a la montaña Viento con garzas La colina al frente Valle que me contiene es como usted Conjuro para volar Subir a la montaña más elevada de Roldanillo Despojarse de todo cuanto aumente el peso del cuerpo Ni un gramo más Fuera de lo que ya nos está sobrando por dentro De lo que no deja levitar el ser Mirar a Roldanillo con ojos de pich amarillo en vuelo Invocar a Góngora A Rayo y a Correal Para que nos graben las líneas de vuelo en sus colores Ubicar con exactitud y razón poética El módulo central del Museo Rayo Esperar pacientemente el mejor viento de la tarde Luego pasar Luego pensar en la dulce silueta del amor Así juntar tobillo con tobillo Dedo grande con dedo grande Sentir Que una nalga Toca Otra La otra en el mismo punto Extender las manos Abiertas y girarlas Para que el soplo Divino Deje sentir su aliento Luego Antes de batir las alas E impulsarnos con los pies Decimos las siguientes palabras prodigiosas Amables pobladores de Roldanillo Sagrado lugar de aires encrespados Mirad a las alturas Por donde con la mayor sutileza Se van los crepúsculos cada tarde Poner toda su fuerza Para que mi vuelo sea memorable Y no retorne al acontecer cotidiano de tus ancestros Que aún murmuran en el canto del viento Luego El que anhela volar El que anhela volver a ser pájaro Respira profundo Impulsate Y deja que el viento haga el resto Gracias 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 Gracias